¡BRACETY! Cordial saludo mis queridos educandos les habla el ingeniero Andrés Eucho en esta ocasión veremos la segunda parte de eventos y acciones pero esta vez profundizaremos en el tema de variables entonces vamos a mirar lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear una variable listo para eso vamos a ingresar al gestor de proyectos una vez que estamos en el gestor de proyectos vamos a ir a variables globales ya estando acá vamos a añadir una variable esa variable la vamos a llamar objetos listo va a ser tipo número porque va a llevar un fondo de número que van a ser los bordes que habíamos creado en el video anterior una vez que ya creamos la variable vamos a proceder a crear el objeto que va a referenciar el valor de esa variable listo entonces vamos a crear un cuadro de texto y vamos a buscar este txt txt y vamos a colocar primero vamos a cambiar aquí esto lo van a llamar moneda o objeto txt aquí vamos a colocar 0 para inicializarlo igual este valor va a ir referenciado más que todo por el valor de la moneda por el momento no lo vamos a hacer pero entonces vamos a ver aquí aumentamos la escala vamos a centrar listo una vez que terminamos de centrar y configurar estas opciones lo que vamos a hacer es aplicar y aquí nos va a aparecer este cuadro de texto con un valor de 0 por el momento no hace nada aquí es donde empieza a jugar el papel de las acciones y eventos que vamos a ingresar entonces lo primero que vamos a hacer antes de es que vamos a insertar este cuadro de texto en la capa interfaz en anteriores videos habíamos visto algo de capas como crear una capa desde esta parte la idea es que esta capa interfaz va en la parte superior de la capa base ya que va a sobreponer todos estos objetos listo esto especialmente para que el objeto no se mueva de ahí por más el objeto avance o el personaje avance este miremos que el 0 va a estar ahí por siempre listo una vez terminado esto vamos a proceder a los eventos o acciones necesarias que necesitamos lo primero que vamos a necesitar es saber cuándo va a sumar la variable entonces vamos a añadir una acción acá donde le vamos a decir otras acciones variables cambiar el valor de la variable objetos aquí buscamos la variable objetos miren que aquí salió tiene un símbolo especial un dos tres objetos que significa que es numérica y la vamos a igualar o le vamos a darle añadir uno cada vez que cojamos un objeto vamos a añadir uno entonces ese objeto es el vórter ya lo habíamos hecho en tutoriales anteriores entonces vamos a mirar cómo funciona por el momento no va a mostrar nada pero la variable va a subir listo entonces esta es la primera acción que vamos a insertar cuando cojamos cuando el personaje principal coja el objeto vórter va a añadir un punto a la variable listo ahora siguiente paso vamos a darle añadir acción en la parte donde dice sentar al cámara y es que esta parte es fundamental y es que vamos a cambiar el valor del cuadro y texto en este momento es cero si entonces vamos a escoger el objeto txt vamos a darle texto y lo que vamos a hacer es igualarlo al valor de la variable que se llama objeto listo entonces miren que aquí ya me aparece aquí la variable de objetos simplemente le doy click esto que va a hacer que indefinidamente él va a estar comprobando el valor de la variable cada vez que cojo un objeto si cojo un objeto él me va a mostrar el valor que lleva esa variable listo vamos a ver como quedó y vamos a darle vista previa 1 2 listo entonces cada vez que coja el objeto vórter va a ir sumando a ese valor y esa es la forma como utilizamos la variable para llevar el contenido de objetos que vamos recolectando por el camino obviamente puede ser muy útil para el tema de las monedas para los objetos que deseen implementar en el videojuego que vayan a crear pues bien mis queridos educandos esta vez aprendimos un poco sobre variables realmente son dos códigos sencillos que tuvimos que insertar entonces es importante la creación de las variables desde el gestor de proyectos variables globales y los dos códigos que están acá hay otra parte fundamental y es que digamos que ya cuando cuando reiniciamos el juego cuando se inicia nuevamente debemos darle al comenzar escena este es otro adicional entonces vamos a buscar escena al comenzar escena esto es para que ese digamos que ese valor se reinicie vamos a darle aquí cambiar valor de la variable entonces esta solo va a funcionar cuando iniciamos escena la variable de objetos va a valer cero esto es simplemente digamos para que cuando el personaje muere entonces se reinicie ese contador para que no esté digamos que acumulando pero claro que en algunos casos las vidas pues pueden irse acumulando digamos en mario cuando cuando pierde uno una vida entonces este tipo de objetos se van acumulando para ir recolectando vidas cuando completa cierto número dependiendo las mecánicas que ustedes le den al juego y digamos en la función que van a jugar los objetos a recoger pues ustedes pueden crear ese tipo de condiciones listo entonces miren que que aquí le damos play iniciamos la variable en cero y conectamos muy bien entonces mis queridos educandos nos vemos en el próximo tutorial espero esto les sirva en el próximo tutorial